La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La Virgen del Remedio La Virgen del Remedio La niña, que ya era una mujer, dijo en grandes voces La Virgen del Remedio La Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio La misa del voto a la Virgen del Remedio 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 Gloria a Dios La Virgen del Remedio 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 Por Jesucristo La Virgen del Remedio 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 La Virgen del Remedio